Hola, sí, estoy en shock. Todavía no caigo que la mejor escuela del condado de Broward donde yo iba ha sido tiroteada ayer, 20 minutos antes que saliéramos de la escuela. Es algo doloroso ver amigos, compañeros, personas que me las cruzaba todos los días, verlos tirados en el piso, muertos, ver a profesores que le pegaron un tiro en el pecho y que todos los alumnos lo vieron, es feo y es terrorífico. ¿Son cuántos años tenés? 14. 14 años. ¿Vos estabas en el colegio en el momento del tiroteo? Sí, yo estaba en la escuela, faltaban 20 minutos para que terminaran las clases y yo estaba haciendo tareas porque esa era mi clase de personalización, que es una nueva clase que pusieron para, que tenés una hora y media para hacer tareas. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Vos sentiste el primer disparo? ¿Fueron todos juntos? ¿Cómo fue? No, yo sentí, o sea, nosotros estábamos haciendo las tareas lo más tranquilo ahí, yo estaba hablando con un amigo que estaba ahí en la misma clase, estábamos ahí hablando y estábamos haciendo la tarea y escuchamos una radio, la radio que empezó a sonar raro y la profesora quedó como, qué raro. Y todos dijimos, a lo mejor es el reel que nos tocó hoy. Dice, sí, pero lo creo que lo hagan, dudo que lo hagan 20 minutos antes que termine la escuela. Entonces nosotros dijimos, no sabemos, a lo mejor sí. Entonces la profesora nos hizo guardar las computadoras a donde corresponden y guardar las cosas y a los tres segundos sentimos que el director dice, evacúen. Entonces todos salimos, todos salimos de allí. Fue horrible porque todos salimos y escuchamos tres tiros y toda la escuela quedó parada por un segundo y todos empezamos a correr a nuestras aulas. Vos sentiste los primeros tres disparos y los chicos empezaron a correr, me imagino que también había gritos. Empezamos a correr, habían gritos, todo. Yo tenía un amigo que estaba entrando, estaba por entrar a ese building y él ve al tipo que estaba con una pistola y sale corriendo y a los tres segundos lo tenía al lado mío. ¿A ustedes el colegio los prepara para situaciones, no sé si tan extremas? Sí, nosotros íbamos a tener un reel, que se llama, que es un simulacro de eso, pero no nos habían dado hora, no nos habían dado día, nada. Solo dijeron que a partir de un día y hasta el final de la clase iba a haber un reel. Y pues todos pensábamos que iba a ser el reel, pero nadie pensó que iba a ser real. ¿Cuánto hace que estás estudiando allí? ¿Cuánto hace que estás sola ahí? En la escuela, en Estados Unidos estoy hace dos años y en la escuela estoy desde agosto. ¿Vos sos cordobesa? Sí, yo soy de Córdoba. ¿De qué barrio? De Nueva Italia. De Nueva Italia. Y alcanzaste a mandarle un mensaje a mamá, ¿no? Sí, yo le escribí a mi mamá, te amo, como de despedida, pero no le quise decir más nada para no preocuparla. ¿Y qué te dijo tu mamá? ¿Te contestó? No, mi mamá después, ella está hablando con mi papá y después me llama y yo como, mami, no te puedo atender, escribamos. Y yo como, tranquilízate, mami, no me va a pasar nada, yo estoy bien, yo te tengo al tanto de todo, me estoy por quedar sin batería. Tenía como 10% de batería. ¿Y eso fue cuándo? ¿Ya había pasado todo? ¿Ya no estabas en el colegio? No, 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 yo estaba en la escuela todavía. Yo salí de la escuela como a las 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¡Qué locura, Sol, ¿no? Sí, y después, bueno, después estuve un largo, un rato, un buen rato en mi aula encerrada con mis profesores y mis compañeros, y después entró un policía y nos llevó a otra aula. Ahí estaba mi mejor amiga y estuvimos, mi mejor amigo y mi mejor amiga. Estuvimos ahí los tres y después entró el policía y dijo, bueno, ya vamos a evacuar. Se me ponen las manos arriba y no se ponen manos arriba y cuando nosotros paramos, todos paren y sigan instrucciones. Entonces salimos, seguimos instrucciones y después veo dos personas muertas ahí a la entrada de Building the Freshman y uno era el coach de fútbol y otro era como una alumna o algo así. Y estaban ahí muertos, tirados. Sí, pero sí estaban tirados, pero le habían puesto como unas bolsas ahí para que no se vea tanto. Pero lo vimos tirado. ¿No conocías al agresor o lo habías visto en el colegio? No, él fue expulsado de la escuela. ¿Cuándo? No sé, pero él era un exalumno de la escuela. Era un exalumno, había sido expulsado por mala conducta, ¿no? Sí, estaba acusado por mala conducta y su Instagram y su Facebook estaba lleno de cómo mataban ranas con pistolas y todo. Sol, ¿y qué pensás hacer? ¿Tenés ganas de seguir estudiando allí, quedarte en Estados Unidos? ¿Qué sensación tenés hoy? O sea, por los primeros meses va a ser duro ir a la escuela, entrar a la clase donde mataron a tu profesor. Va a ser duro, pero yo creo que lo vamos a superar y todos podemos juntos. Están los higos, los águilas, que así se llama mi escuela, o sea, la mascota de mi escuela es un águila. Estamos todos orgullosos de ser un águila y que esto nos afectó, pero nunca nos va a bajar. ¿Y con mamá y papá cuándo te vas a encontrar? ¿Cuándo te ves? Con mi papá yo vivo con él y con mi mamá, pues no sé, todavía. Sol, bueno, te agradecemos enormemente que te hayas podido contactar con nosotros, que nos hayas atendido. Te mandamos un beso enorme, gigante. Lamentamos profundamente que haya sucedido esto, es de conmoción a nivel internacional. Los ojos del mundo están hablando, todo el mundo está hablando de lo que ha sucedido en Estados Unidos. En una comunidad que es tranquila. ¿Cuántos habitantes tienen allí? ¿30.000 habitantes? No sé, pero lo único que sé es que van 3.000 estudiantes a la escuela y pues es que son dos ciudades combinadas. Está Parkland y Coral Spring. Que a Coral Spring le toca una parte que es Parkland, donde la escuela que yo voy a mí me toca en esa parte. Y mi escuela era la mejor escuela de todo Broward. Sol, te mandamos un beso grande. Gracias. Señores, ahí está la palabra.